Esto se llama levantarse Pienso que una vez después y otra vez también me te ayudará Así que nunca te olvides de cómo va a empezar Y si reacciona Sé que cuesta levantarse Pero nunca te olvidarse La verdad que dice lo que no mata que fortalecer Sé que de dentro pesarse Pero nunca te olvidarse La verdad que dice lo que no mata que fortalecer Sé que duele tropezarse Pero nunca te olvidarse La verdad que dice lo que no mata que fortalecer Sé que duele levantarse Pero nunca te olvidarse La verdad que dice lo que no mata que más fuerte La verdad que dice lo que no mata que hace más fuerte Lo que no mata que hace más fuerte Sé que duele levantarse Sé que duele levantarse